hola para todos aquellos que no me conocen mi nombre es lianzi y le doy la bienvenida a mi canal mi cabello lianzi y en este día estaremos hablando de un producto que utilicé hace muchos años atrás y hace unos cuantos años lo volví a encontrar creo que hacen como dos años lo encontré de nuevo completamente baratísimo y no sé cuánto cuesta ahora actualmente pero lo pude encontrar es un poquito difícil de encontrar pero si usted lo encuentra yo les recomiendo que lo compre no me están pagando por hablar de este producto para nada déjenme decirle que la humedad está a mil así que el cabello está haciendo lo que le da la regalada gana y quiero hablar de este producto este fue el resultado pero quiero que vean lo que yo hice para que así pues usted diga y comenzamos con esos sonrías y el de este nublado brille como sol con luz propia si lo ha utilizado antes déjenme saber cómo le fue con este producto si le gustó si no le gustó o si le funcionó o si no le funcionó porque es importante así que comencemos con el producto del día de hoy ok mis amores hoy vamos a tratar este producto que lo utilicé hace más de 18 años atrás no es el mismo este nuevo este es nuevo este es un producto de la marca razzac y esta marca esta línea son para es está más en tendencia para cabellos que se hacen alisados químicos permanentes color este acondicionamiento se llama hot oil treatment ok es un precision y complex este acondicionamiento es como es como base de un aceite y se le llama aceite caliente pero no está caliente si usted se pone a poner en la secadora lo puede hacer puede ponerse un gorro plástico puede estar con él de media hora 45 minutos y luego lava su cabello o si lo hace luego de la base de su cabello lo deja exactamente alrededor de ese tiempo de 30 a 45 minutos y luego lo retira con mucha agua abundante no requiere que se lave la cabeza pero si usted se siente que está grasosito su cabello entonces pues utiliza champú y acondicionador por eso es que yo lo hago antes antes de lavarme el cabello yo no me pongo gorro porque me da más calor la humedad está ahora mismo a miles resultados de mi cabello es este lo he utilizado antes porque lo dejé de utilizar por la sencilla razón de que el cabello se acostumbra a un producto son no me gusta eso me gusta variar y después de tantos años pues ahora utilizo más lo natural y mezclo una cosa con otra y los aceites y etcétera esto a que ayuda de a brillo suavidad al cabello acondicionamiento esto no te va a quitar para nada y realizado la marca razzac que no me están pagando por hablar de la misma es para ayudar al cabello a veces saludable con brillo manejable porque son cabellos que han sido procesados con químicos y el cabello la textura ha cambiado si usted se hace un alisado un permanente para la silla del cabello en la textura su cabello ha cambiado si usted se hace un permanente para rizos su textura del cabello ha cambiado si usted se hace color la textura del cabello ha cambiado así que tiene que acondicionarse el cabello semanalmente cuántas veces se debe de hacer este acondicionamiento la semana una vez por semana o una vez de cada dos semanas está bien no hay problemas quien me lo recomendó hacen más de 18 años atrás mi mamá allá se lo hicieron en un salón le quedó el cabello precioso y note la diferencia yo sin otra diferencia así que yo fui mal hicieron también bellísimo que me quedó el cabello lo encontré en un beauty supply lo compré en aquel tiempo lo utilice se acabó no no me interesó comprarlo más luego de los años volví a encontrar la marca pero no tenía el aceite tienen el champú tienen acondicionador tienen champú para quitar el alisado este cositas así pero y tienen una crema para cuando se alisa el cabello esa crema se luego se pasa por la orilla con la línea del cabello y dentro de el cuero cabelludo se abre el cabello y se aplica ahí para que entonces eso esté suavecito y no si te quemó un poquito el alisado entonces eso lo que hace es que te alaba libia lo recomiendo si lo recomiendo me gusta me encanta hoy van a ver van a ver ahora el proceso que me voy a hacer así que pendientes a eso un gorro plástico es opcional ponerse bajo la secadora es opcional de 30 a 45 minutos lo puede hacer antes de la verse el cabello como lo puede hacer después yo lo hago antes yo lo utilizo antes hago eso por costumbre porque siento que el cabello no me queda tan pesado después dice y me dura más tiempo el estilo de cabello así que este es el aceite que vamos a utilizar el día de hoy recuerden que se llama es de la marca razzac y es preciso y complex y es hot oil treatment ok y maravilloso me encantó como me dejó el cabello en aquel tiempo y ahora también aunque tengo la humedad a mil y eso no importa lo que yo me haga en el cabello hoy va a ser y después que termine aquí entonces voy a hacerme un recogido de cabello así que comencemos con el proceso que me hice y luego las últimas instrucciones ok amores aquí tengo el aceite como saben la marca ya hablamos del tema se le llama aceite caliente caliente o tratamiento de aceite caliente hot oil treatment ok no es que esté caliente el aceite no está caliente eso fue lo que yo entendí cuando me dijeron eso pero bueno vamos a comenzar es difícil ya no es tan sencillo conseguir este aceite pero siempre me ha gustado no huele mal no huele así que voy a estar aplicando de puntas hacia arriba se puede aplicar en todo el cabello es para todo el cabello en sí y cuero cabelludo así que yo me lo voy a comenzar a aplicar desde la botella como pueden ver el piquito es bien pequeñito no tengo problemas con eso y tampoco mancha las canas solamente me lo estoy aplicando con ustedes y me gusta repetir la información verdad porque algunas personas pues hacen muchas cosas mientras ven vídeos y pues se les va uno que otro detalle ok no se tiene que aplicar tanto recuerde que el aceite corre el aceite corre y poco a poco hasta que se cubra todo su cabello lo deja en el cabello yo por lo menos lo dejo aproximadamente de 30 a 45 minutos estoy tratando de ver y no veo yo lo dejo por lo menos de 30 a 45 segundos antes cuando lo hacía mucho lo hacía una vez por semana pero considero que es un aceite pesado para el cabello así que lo puede hacer una vez de cada dos semanas ok y eso va bajando poquito a poquito ayuda contra el frizz acondiciona el cabello de una manera tremenda pero aquí y es bien espeso bien pesado ok y que les puedo decir feliz y contenta de la vida feliz y contenta de la vida entonces yo regreso con ustedes luego que lave mi cabello vuelvo y repito no pica no arde y no huele mal para mí toda la familia se puede hacer este tratamiento cabello natural que es reseco que es difícil de manejar es magnífico porque ayuda al acondicionamiento la hidratación de ese tipo de cabello así que yo regreso con ustedes después que lave mi cabello voy a seguir rociando el aceite aplicándolo en mi cabello y me voy a lavar el cabello me voy a secar mi cabello voy a esperar que esté completamente casi seco húmedo casi seco para entonces hacerme el blower y hablar con ustedes de los resultados en mi cabello así que regresamos en cuestión de fracciones de segundos mis amores ya mismo voy a lavar el cabello dentro de unos minutos más quería decirle si usted desea ponerse un gorro plástico lo puede hacer hay personas que se meten debajo de la secadora yo no recomiendo porque es aceite así que con un gorro plástico es suficiente o un gorrito hecho con papel de aluminio también está muy bien el problema con eso simplemente que lo mantenga así unos minutos no va a ser ni mayor ni peor yo no soy fanática de ningún gorro pero si el tratamiento lo requiere pues entonces es cuando lo utilizo que más le puedo decir no es tan caro si lo consigue es bueno no se debe de utilizar muy seguido en cuestión de que todos los días de la semana ni es para acostarse a dormir con él es para acondicionamiento de el cabello así que yo voy a arreglar ese asunto solamente quería dejar eso bien claro que si desea utilizar un gorro plástico lo puede hacer siempre recuerde no utilizar ropa que para sea para salir o que le haya costado su dinerito para que no se le dañe su ropa por si acaso surge una gotita por ahí para allá así que regresamos inmediatamente ok mis amores ya vieron todo este proceso me encantó no es algo difícil es algo súper suavecito de hacer es sencillo no requiere hacer nada ni en la cocina ni en ningún otro lugar sino simplemente aplicarlo luego la base de su cabello si usted lo tiene o desea comprarlo haga una búsqueda en google porque yo no sé en dónde lo tengan cuando yo lo encontré y lo encontré por casualidad lo encontré nuevamente después de tantos años en un virus o play en new york yo vivía en new york y al mudarme aquí ahora no tengo un virus o play que que sea tan como les digo tan surtido en cuestión de de nacionalidades ok porque tengo a sal y claro que está pero no es lo mismo entonces un gorro plástico opcional no es para dormir no es para dormir lo pueden utilizar tanto niños de cuatro años en adelante hasta personas de edad avanzada es buenísimo y hace un efecto muy bueno yo lo vi no es no considero que sea para crecer el cabello considero como dice solamente es para acondicionamiento del cabello al usted acondicionar su cabello su cabello crece me gusta está acondicionador porque lo puedo aplicar en el cuero cabelludo y en el cabello y no para la caída por lo menos en aquel tiempo yo no tenía exceso de caída en el cabello así que no no estaba pendiente a eso tampoco al crecimiento porque mi cabello crecía y tenía muchísimo cabello cabello abundante y largo así que nada que ver con eso yo no puedo decir que sí que crece el cabello o que detiene la caída y pues pero si recomiendo para acondicionamiento me gusta me encanta los recomiendo y si lo encuentra cómprenlo a mí me costó hace dos años atrás siete dólares con 99 centavos más impuestos así que si usted lo consigue y está a menos o está uno o dos dólares más no lo piense cómprenlo y úselo porque no se va a arrepentir así que con eso yo los dejo los espero en la próxima muchísimas gracias por estar aquí sea positivo sigase delante sonrías y el día está nublado brille como un sol con luz propia estudie trabaje esfuerces sea valiente y luche luche y no se canse de luchar ok no se rindan los veo en la próxima bye bye mis amores